¡Hola! ¿Cómo están? Hoy, como todos los días, de lunes a jueves a las nueve de la noche, estamos transmitiendo el otro enfoque de la vida cuba, analizando la economía. Este programa se transmite de lunes a jueves a las nueve de la noche por cananda.tv. Usted busca en el buscador de preferencia que usted tenga, en su computadora, en su laptop, en su televisión o en su celular inteligente. Usted busca cananda.tv y usted va a recibir nuestra señal. También puede sintomizar, a través de un teléfono, canal 252, en el carro. Hoy, como todos los días, vamos a seguir analizando la situación económica. Vamos a hacer mucho hincapié en el tema de la deuda externa, o sea, la deuda global. Y cómo la tasa, la subida de típicos en Estados Unidos y Europa, afecta a la economía mundial, principalmente a naciones como la nuestra, que tienen altos niveles de endeudamiento, pero que el nivel de desarrollo no es tan alto. Vamos a un corte y cuando regresemos, vamos a entrar a profundidad en este análisis. ¿Cómo se construye la imagen pública? Se construye sobre la base de los estímulos verbales que tú emites a las personas que te ven. Si tú logras influir en esa gente que te ven, tú construyes una imagen pública positiva. Si tú, si la gente te percibe dubitativo, miedoso, o que tu lenguaje corporal no se corresponde con lo que tú planteas, la gente va a entender que tú lo que estás haciendo no es correcto o estás escondiendo algo. Por eso, cada persona debe tener bien claro que si no domina el tema, que si le falta algún dato, o si tiene miedo a las cámaras, o no deja, no deja, no permite que los expertos te indiquen cómo hacerlo, casi seguro vas a fracaso en la comunicación. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos. Véalo, solo por aquí, por Cananga Telev, televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Y todo lo que ustedes quieren saber sobre el fascinante mundo de los deportes. Deporte Total RD, 5 a 6 de la tarde, por Cananga Telev, la televisión en tus manos. Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña. 2021 era de 303 billones de dólares. Esa deuda ha ido creciendo y alrededor del 256 por ciento del PIB global. Cuando analizamos la deuda global, decimos que ahí está lo que es la deuda pública de los estados. Pero también la del sector privado. Y cuando analizamos la deuda del estado, también hablamos del gobierno central y de las municipalidades y gobernaciones en aquellos lugares donde las gobernaciones mantienen una autonomía. Hacemos este hincapié sobre la deuda global debido a la situación por la que está pasando la economía hoy. Analizamos esto por el peso que tiene. Vamos a ver, vamos a ver, la República Dominicana en el 2000, en el año 2000, 1999-2000, la deuda externa era de alrededor de 1.300 millones de dólares. Hoy la deuda total de nuestra nación es de 50 mil millones de dólares. Vamos a ver cómo afecta la subida de este tipo que está haciendo Estados Unidos y que también se la ha planteado la Unión Europea para hacer de frente al problema inflacionario. Problemas inflacionario que venía avanzándose ya en el año pasado, antes de la guerra, debido a la parálisis que hubo en la economía global, y cómo cuando se disparó el consumo y cuando la economía comenzó a funcionar, los niveles de inflación se dispararon hacia arriba. Y se dispararon, entre otras cosas, debido a que China se convirtió en la maquila del mundo y los fletes se incrementaron, porque muchas, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, los días de las embarcaciones no estaban disponibles para viajar. Y aquellas que se encontraban disponibles, pues, incrementaron su flete. Otro de los aspectos que tuvo que ver con ese incremento inflacionario estuvo en el tema de que al cerrarse las economías, muchas empresas dejaron de producir y el coste de los bienes que producían se escasearon y se dispararon. Otro factor ha tenido que ver con la flexibilización monetaria que hicieron los estados, principalmente Estados Unidos y Europa, para entregar el dinero a las personas para que esas personas no se quedaran en la casa, o para que se pudieran quedar en la casa. Y esto incrementó el consumo. Nos benefició a nosotros porque se incrementaron las remesas de los nacionales nuestros que estaban, que se encuentran principalmente en Estados Unidos. Y esto, al incrementar el consumo, pues, disparó los precios de los bienes y servicios en que ellos estaban demandando. Esa inflación que venía desde el año 2007, después de la crisis de los fondos subprime, se ha agonizado este año por la guerra que se está dando entre Ucrania y Rusia. Esto, los precios se han disparado y Estados Unidos, para frenar los niveles de inflación, ha querido aplicar una máxima que en este momento no le veo. Porque la inflación de los combustibles está moderando la demanda. Y esto es lo que le está echando más leña al fuego y puede crear un proceso recesivo global. ¿Y por qué digo esto? Bueno, anteriormente, Keiren, cuando analizó la economía, también, y Chael Kalecki, hablaban de que en la economía se presentaban situaciones complejas. Y que, cuando había un proceso de recesión, se daba una deflación. Una deflación económica, donde el Estado tenía que intervenir en la economía para crear mil mil. Y el Estado intervenía de dos maneras. Por un lado, incrementando el gasto público para incrementar la demanda de bienes y servicios de la población, que se reduce a la caída de la eficacia marginal del capital, que no es más bien, digo, al incrementarse la eficacia marginal del capital, que no es más bien que el incremento de la productividad de la empresa. Y cuando se incrementa la productividad de la empresa, se saca mano de obra. Porque al utilizar mayor tecnología, menor mando de obra se necesita. Y esto trae, como consecuencia, una caída en la demanda efectiva. Desde esa óptica, la mensaje, Keiren, para incrementar esa demanda efectiva, el Estado tenía que intervenir incrementando el gasto, como hemos hablado. Pero también, rebajando la tasa de interés bancaria, para que las empresas tuvieran crédito bajo y pudieran entrar en nuevos endeudamientos para hacer nuevas inversiones que dinamizar aún más la economía. Lo otro era también incrementar el consumo público. ¿Por qué se iba a incrementar el consumo privado? Porque a los créditos de ser bajo, las personas podían poner dinero prestado para hacer inversiones en su casa, para adquirirlo a la vivienda, para adquirir un carro. Y todo esto iba a crear un intervenimiento económico que iba a hacer que la economía fluya. Después, cuando la economía se calentaba y que había cierto dinamismo económico, entonces, él planteaba que podría darse la inflación. Del otro lado, hablaba de la deflación, que es tan perniciosa como la inflación. Cuando se daba la inflación, entonces decía que debía hacer todo lo contrario. Por un lado, reducir el gasto público para disminuir la demanda. Y por el otro, subir la tasa de interés bancaria para hacer el crédito más caro y reducir la inversión. Esto iba a romper lo llamado ciclo económico y se iba a vivir en una sociedad sin crisis. Esto fue así hasta el año 1973, cuando se da la primera crisis del petróleo, que los precios del petróleo pasan de 2 dólares a 2 dólares con 50 centavos, a 11 dólares con 90 centavos. Y la segunda crisis del petróleo, que se da cuando se da en el año 1939, la primera fue con la guerra del Yom Kippur, y la segunda con la guerra que se da entre Irán e Irán, y esto fue los precios del petróleo hasta los 30 dólares. Aquí se produce lo que el Keynes nunca se imaginó, que fue la estanflación, que no es más que estancamiento económico con inflación. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. La economía global puede llevarse a un proceso de recesión económica, o de estancamiento, de crecimiento, de la función de bienes y servicios al interior de cada una de las economías, medido en términos monetarios. Y una caída, un incremento en la inflación de los bienes. ¿Y por qué se diferencia a los problemas que se dieron en el 73, y se dieron en el año 1979, donde se creó lo que vamos a conocer como la década perdida del año 1980, donde los niveles de endeudamiento se incrementaron, y que ahora, ante la situación de la pandemia, y ante la forma en que se enfrentó la crisis del 2007, de la crisis de los fondos Supraime, trajo también un incremento en el nivel de endeudamiento de los gobiernos y de las empresas, y esto me está pareciendo mucho aquí. Esta situación es un tanto complicada, y los precios ahora, con la guerra entre Ucrania y Rusia, de las energías, se han disparado en palabras. Ustedes pueden ver ahí los precios del petróleo, ahora que el Control Master no ponga los precios del petróleo, ahí pueden ver que el premio anda alrededor de los 111 dólares, y que el WTI, que es la mezcla que nosotros usamos para poder establecer los precios de los combustibles, pues se han disparado alrededor de 5.000 dólares. La economía, como la economía, dependemos de importaciones netas de combustibles, es imposible que podamos hacerle frente a esta situación. Pero, también, con el nivel de endeudamiento, y cómo ese nivel de endeudamiento ha venido creciendo desde los 1.000 hasta hoy, no puede hacer daño. Si tenemos, por un lado, que tenemos que, hemos estado cogiendo prestados para poder pagar las deudas, y por el otro, para que el Control Master no ponga las deudas de la República Dominicana, que está ahí, para que puedan ver en cuánto está las deudas. Esto nos crea un grave problema, porque, por un lado, tenemos que buscar mucho más recursos para la compra de energéticos, y por el otro lado, tenemos que buscar mucho más recursos para hacer a bordo los intereses y al principal de la deuda. A una nación que depende de las remesas, que depende del turismo, y que el turismo, en el 2020 estuvo cerrado, y que comienza un comportamiento positivo en el año del 2021, pero que hay que ver cómo ese comportamiento, después de este enfrentamiento que se está dando entre Ucrania y Rusia, se va a dar en este 2022. Esta situación es compleja, y aquí yo, como tipo vivo, recomiendo a todas las naciones que se haga una moratoria a la deuda externa global. ¿Y por qué una moratoria? Una moratoria no es para dejar de pagar la deuda. Una moratoria es para crear un espacio en lo que se pueda recomponer la deuda, para nosotros también poder recomponer la deuda. El principal problema del alza de los precios, y como puede inducir a una instalación, son las energías. Las energías, como hemos hablado y en otro espacio que hemos estado analizando, la economía tiene que ver los precios de las energías en todo el proceso productivo de una nación. Si vamos a producir en el campo la fertilización de la tierra, el alado de la tierra, todo eso conlleva la utilización de combustible. Y esto es tan caro, esto no implica un incremento en el costo, pero cuando se transporta ya el producto del alado hacia la industria, también hay un sobrecosto en el transporte, y en el procesamiento de esto, el costo energético se eleva, y entonces tenemos graves problemas. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Decía un gran pensador europeo en el siglo XX, al principio del siglo XX. Decía qué hacer y por dónde empezar. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que debemos recomponer naciones como la nuestra, que dependemos de energía importada, debemos ir transformando nuestra matriz energética. ¿Y en qué vamos nosotros a transformar nuestra matriz energética en la República Dominicana? Pues, esa matriz energética nosotros debemos transformarla en energía renovable. Y tenemos que hacer otra cosa también. Tenemos que mejorar las redes de distribución. Nosotros tenemos pérdidas de alrededor de 33%, y si nosotros andamos alrededor de 3.000 megas en oferta energética, estamos perdiendo alrededor de 900 megas al mes, al mega, en megavatio a hora cada vez que nosotros producimos energía. Entonces, esto es más grande que una planta como la de Punta Catalina, que tiene unos 725 megas de energía nominal, pero que produce alrededor de 650 megas en términos netos. Aquí nosotros tenemos que hacer inversiones y mejorar las redes, y debemos también poner energía renovable. Todo eso tiene un coste que hay que pagar, y esto se debe hacer a través de una moratoria por unos cuantos años de la deuda externa para nosotros poder recomponer nuestra economía. Pero no solamente los fondos, sino también naciones como la nuestra, que detienen energía importada. Y como la energía está cara, pues nuestro proceso productivo se hace incompetitivo. Y es por eso que nosotros no podemos aprovechar ningún espacio de exportación hacia otras naciones, porque nuestros costos productivos son demasiado altos. Aunque, por el otro lado, para nosotros ser competitivos, en las áreas que podemos ser competitivos, son con salarios que no son lo unadecuado. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es 600 megas en techo, en techo de la vivienda, ya hemos hablado de eso, porque eso permite que cada vivienda tenga energía directa, energía solar. Paneles en techo que van a producir energía solar, ya sea en fábrica o ya sea en familias. Esto se debe hacer con medición neta, y por eso hay que resolver el problema de las redes, para que esa medición neta que se tiene pueda tener la menor cantidad de pérdidas. Reducir las redes, no hacer grandes redes de distribución, sino focalizar las redes en áreas específicas, y eso permitiría que haya menos pérdidas, porque al focalizarse las redes, pues no tiene que hacer grandes recorridos. Esto también evita la pérdida del robo. Y las personas van a tener una tarifa por espacio de 10 años muy estable. Si se fija que usted va a pagar alrededor de, vamos a suponer, 50 dólares al mes, para poner una moneda, en este caso de dólares, que la República Dominicana está muy vinculada, entonces usted va a pagar el panel solar durante 10 años, 50 dólares, y usted va a estar pagando también un seguro de mantenimiento, y un seguro en el caso de pérdida del panel, pero además va a estarle pagando a la sede una parte por el tema del mantenimiento de las redes para que ellos puedan subsistir. Aquí rápidamente se pueden meter 600 megas, y la República Dominicana puede moderar su factura energética a través de este mecanismo de poner 600 megas que pudiera ser en años, y todos los años pudiera irse agregando 600 megas. A esto también habría que agregarle la utilización de las basuras, ya sea para la producción de biogás y la concentración de los basureros en aquellas ciudades pequeñas, por ejemplo, como en el caso de provincias como Baní, San Juan, que se vayan focalizando, que esa provincia ya sea Baní y San Juan, unirla a San Cristóbal, y buscar un punto de intermedio donde puedan depositarse los sólidos, y esto, separar los sólidos orgánicos para producir biogás y aprovechar ese biogás, y por el otro lado, quemar para producir plasma, y con esto para producir energía eléctrica. Limpiar el embalse y contraembalse de la presa para que con ella pueda omitarse el caudal de agua, y mantener siempre una constante en la producción de energía. Vamos a suponer si tenemos que en una presa se pueden producir 50 megas, para dar un estimado, pero que esa presa solamente está produciendo 50 megas en 8 horas, porque los niveles de envase y contraembalse se han cegado debido a la cantidad de sedimentos, pues limpiar esos envases y esos contraembalse para que puedan mantener un mayor nivel de agua, y poner energía eólica y con el bien, con aquella donde produce mucho bien, para hacer el revolver, enviar el agua que pasa por la turina, otra vez revolverla hacia el embalse, para que en el momento que exista sequía, pues los envases no se disminuyan y puedan dar los diferentes usos que se le está dando al agua, que es el revío, que es de energía, y también, como es la presa de la aldecia, para darle agua al Gran Santo Domingo o a otras ciudades. Estos son mecanismos que podemos hacer, también tenemos que ir al tema de atrapar en alta mar la salga del sargazo y con un día producir biogás. Muchos me dicen y analizaba con un técnico y me decían que producir así en el sargazo puede con basura, puede subir el jote a 20 centavos de coma de un kilo. Y yo le decía así, es verdad que va a producir un incremento por el kilovatio hora, pero no se le puede cargar solamente la producción de energía. Tenemos que diversificar y el turismo está recibiendo un gran impacto negativo con la salga del sargazo y esto y también con las basuras que tenemos. Y esto pone en juego el principal motor de la economía dominicana y esto hay que distribuir esos costes tanto los costes de la reposición y disposición desde el centro sólido como la producción con el sargazo de energía y vamos a dividir esos costes y va a haber una reducción pero además hay que ver las externalidades que producen que son externalidades positivas que van en beneficio del medio ambiente y van en beneficio de un sector que está siendo golpeado en este momento por la crisis que se dio en el 2020 con el coronavirus la crisis del coronavirus y también que puede ser muy afectado por la situación que se está dando con el tema del enfrentamiento que se está viviendo en el este europeo esta situación es compleja y debemos nosotros de ver cómo vamos moderando esta situación y cómo vamos creando posibilidades de ir incrementando el dinamismo económico y a la vez cómo podemos ir reduciendo costes que ya no se aguanta a través de seguir aplicando este modelo neoliberal que se aplicó en la década de los 80 y que creó una evolución social en el año 1984 en la República Dominicana fue el primer levantamiento que se dio contra el modelo neoliberal en la economía de América Latina después vino el Caracazo y vinieron otros problemas sociales que se consideran esta situación lo estoy analizando porque hay que ver todo en una dimensión vamos a un corte y cuando regresemos vamos a seguir analizando la economía desde esa perspectiva que tal amigos yo soy Juan Esteban Inver te invito a que todos los viernes estemos juntos de 10 a 11 de la noche con Viernes Farandulero junto a Jorge Jiménez tendremos comentarios entrevistas video de los 70 de los 60 de los 80 de los 90 de los 2000 Viernes Farandulero a través de Cananga Televisión la televisión en tus manos recuerda todos los viernes de 10 a 11 de la noche Viernes Farandulero con Jorge Jiménez y un servidor de ustedes Juan Esteban Inver Espere todos los días la primera parte de el matutino de Cananga con Miguel Colas donde estaremos ofreciendo entrevistas comentarios análisis de deportes y mucho más la primera parte de el matutino de Cananga a las 8 de la mañana con Miguel Colas solo por aquí por Cananga Televisión pero se cree que los mató el tiempo y la ausencia saludos amigos me da mucho gusto invitarlos a que vean todos los miércoles a las 8 de la noche Alma Bohemia con Lorenzo Núñez solo por aquí por Cananga Televisión pero su tren vendió boletos de ida y vuelta no no espere todos los días a las 3 de la tarde Acción Popular con Fernando Civilio análisis comentarios críticas consejos Acción Popular todos los días solo por Cananga Televisión Espere todos los días a las 9 de la mañana el matutino de Cananga análisis comentarios entrevistas con los personajes políticos y del sector privado de mayor impacto el matutino de Cananga a las 9 de la mañana todos los días después del corte vamos a ver algunos temas por ejemplo la ONU está pidiendo flexibilizar las sanciones a Rusia en términos de que Rusia permita las exportaciones de Ucrania y es un tema que hay que verlo conjuntamente con lo que hemos estado analizando por un lado analizamos el incremento que ha tenido el nivel de endeudamiento ¿cómo va a afectar ese nivel de endeudamiento con el incremento de los tipos por parte de Estados Unidos y la Unión Europea? eso va a hacer que muchas de nuestras capitales que han estado en nuestras naciones se vayan hacia esas naciones como Estados Unidos y Europa porque van a tener en manera más fuerte que la nuestra un mejor rendimiento y existe lo que se llama capitales colombrinos que lo que andan buscando beneficio y van a tratar de sacar el dinero porque van a ver un proceso de depreciación de nuestra moneda y lo van a llevar hacia esos países ese proceso de depreciación va a crear altos niveles de inflación y es por eso que he estado planteando que nosotros tenemos que hacer una reconversión energética para poder hacer frente a ese proceso de depreciación monetaria si conjuntamente con el problema de los altos precios de la energía a nosotros que nos presenta debido a la subida del tipo de interés un problema de depreciación monetaria ahí van a venir esos problemas sociales que vinieron en la década de los 80 y los 90 a través de la aplicación de ese modelo neoliberal que se manifestaron con fuertes enfrentamientos sociales y con pérdida de vida y con problemas en la producción y en el empleo ante esa situación nosotros tenemos que ver que cómo vamos a enfrentar eso que está planteando la ONU la ONU plantea que se deje de importar o sea grano y para eso pide la flexibilización de las sanciones a Rusia vamos a ver si lo puede poner el control máster lo que están hablando los amigos de en un video que hemos colocado para que ustedes lo puedan ver muy buenas al final ha tenido que intervenir Naciones Unidas que va a iniciar también un gran consejo en el que se trate sobre la posibilidad de evitar una gran corte de suministro que provoque una gran hambruna a nivel internacional 45 millones de toneladas de maíz y también de trigo salían en 2021 a inicios de 2022 desde Ucrania al mundo ahora sobre todo vía marítima ahora ese corte vía marítima que tiene Ucrania está provocando un gran frenazo en cuanto a lo que sucede con las exportaciones de maíz sobre todo también de trigo que es lo que está haciendo Naciones Unidas pues está intentando incluso evitar las sanciones a Rusia y a Bielorrusia con la potasa con los fertilizantes ese bloqueo que se estaba realizando sobre los fertilizantes está provocando un movimiento que puede causar ese frenazo a nivel internacional generando un gran problema en la cadena de suministros de alimentación Naciones Unidas dice que va a hablar con todas las partes involucradas para intentar incluso levantar sanciones de Occidente que puedan volver a restablecer un mínimo de tránsito de alimentación sobre todo de maíz hacia Occidente 25 millones de toneladas se encontrarían ahora mismo a la espera de salir desde los puertos ucranianos para conseguir buscar un destino que alivie un poco a nivel mundial 5 millones de toneladas podrían salir a través de Polonia en tren sin embargo el gran movimiento viene vía shipping vía barcos vía mercantes que deben llevar ese trigo a todas las partes del mundo sobre todo a las más necesitadas ahora mismo dice Naciones Unidas es preocupantísimo lo que está sucediendo con la alimentación no sólo por los precios en ascenso sino por la escasez ahora ya alarmante Turquía ya se ha ofrecido ayudar en lo que pueda a la salida de ese material vía marítimo Rusia y Bielorrusia tienen la llave aunque todavía no han respondido Naciones Unidas como decíamos quieren intentar usar las sanciones sacando parte de las sanciones sobre todo a la potas a los fertilizantes para que Rusia pueda ceder y ayude a sacar el trigo de Ucrania para intentar evitar una gran hambruna mundial bien ustedes pudieron ver ahí en ese video lo que se está planteando y se está planteando por una sencilla razón la India va a dejar de producir trigo la India dejar de digo de producir no de exportar trigo va a utilizar el trigo para el consumo interno de ello y de las naciones que están en su entorno para ello mantener una estabilidad eso va a hacer disparar aún más los precios del trigo Rusia Bielorrusia y Ucrania son de los principales exportadores como ustedes pudieron ver en el video de fertilizantes y de trigo cuando no se utilice la fertilización va a caer la productividad porque ya lo hemos analizado no hay no va a haber altos niveles de productividad esta situación nos plantea a nosotros tener que ir no solamente a utilizar como ya hemos hablado las energías renovadas sino que también tenemos que darles respuesta a la producción interna de bienes agrícolas para el consumo de la población esta población hay que tratarla la población de nuestras naciones similar hay que tratar de que no pasen hambre porque se avecina una bruna yo he hablado y he dicho que la situación en como se ha enfrentado esa crisis en Ucrania ha sido más perjudicial para las naciones que la han aplicado las fracciones a Rusia y he hablado y he dicho que Rusia no va a sentir como la Baja lo va a sentir Europa y tampoco como la van a sentir naciones como la nuestra los niveles de sanciones y es ante esa situación que la organización mundial o sea la Nación Unida está planteando que se le permita una flexibilización en cuanto a las sanciones a Rusia para permitir sacar una cantidad de millones de toneladas de trigo y de maíz que se encuentran baradas en Ucrania esta situación es compleja se vislumbra que puede seguir una tendencia al alza de los precios de los combustibles vemos que la Unión Europea en su sexta paquete de sanciones hacia Rusia no se ponga de acuerdo y vamos a ver que eso va a ser difícil de aplicar y de tratarse de aplicar esas sanciones el precio del petróleo puede llegar a los 285 dólares por Madrid y el precio de la energía puede dispararse vamos a ver ahí si el control máster nos pone la parte que tiene que ver con el paquete de las sextas sanciones que la Unión Europea donde ahí está el video no se ha puesto de acuerdo en cuanto a ese tema que nos llega desde Alemania que es lo que nos dice el ministro de relaciones exteriores del país si como sabes este lunes se reúnen los ministros de exteriores en Europa van a abordar la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y además y van a seguir discutiendo ese sexto paquete de sanciones que ve escollos por las diferentes posiciones que tienen los estados miembros la ministra de exteriores alemana Baerbock dice que ve dificultades en que salga adelante ese sexto paquete de sanciones y dice que además no esperan que se apruebe hoy así que descarta que los estados miembros se pongan en marcha en esa cumbre que tienen prevista para hoy y en la que se reúnen hoy los ministros de exteriores de la Unión Europea dice que no van a llegar hoy a ese acuerdo recordemos que algunos países como Hungría son los que no tienen la misma posición que el resto de estados miembros es uno de los países más contrario a vetar el petróleo ruso ya que es uno de los que más depende de los combustibles rusos entonces según la ministra de asuntos exteriores alemana hoy no se va a llegar a ese acuerdo recordemos que Josep Borrell también reiteraba ese mensaje en contra del optimismo que mostraba esta misma mañana y también el alto diplomático para la Comisión Europea ha dado un mensaje similar esta mañana y ha dicho que no se iba a garantizar que se resolvieran esos problemas y esas diferencias que tienen los diferentes países europeos sobre ese sexto paquete de sanciones así que tampoco será hoy muchas gracias Carlota nos quedamos con esta referencia bueno ustedes pueden ver que ahí no hay un acuerdo porque hay naciones que no puede permitirse ese lugo de romper con Rusia inmediatamente pero también Rusia anuncia que dejará de vender gas a Euroma hago estos señalamientos porque en caso de que Rusia suspenda el envío de gas natural este gas natural se va a disparar a precios insospechables teníamos un video pero no lo vamos a poner porque ya el control master me dice que hace falta muy poco tiempo hemos estado analizando la economía desde esa perspectiva y entendemos que aquí se requiere de mucha sabiencia y de una mezcla de acciones para tratar de frenar lo que le viene a esta economía la crisis que se avecina en la economía global va a ser mucho más grande que la crisis que se dio en el 2007 y en el 2008 y mucho más grande que la crisis que vivió la economía en el 2000 va a ser una de las crisis más grandes que ha tenido la economía en el mundo y por eso debemos tomar acciones y yo saludo la medida que el presidente de la República Dominicana licenciado Guillaume planteó en el sentido de que hay que ir a los huertos urbanos hay que ir a los huertos escolares y hay que ir también a la producción de hortalizas y productos del agro en los patios de la casa con esto vamos a terminar el programa del día de hoy y solamente me resta decirle que este es el otro enfoque de Darío Cuba que yo soy Tito Vivo muchas gracias y hasta mañana Tito Vivo